Buenos días amigos de Vivenex, mi nombre es Marixa Ríos, nutricionista, dietista de Enagrut en Punta Pacífica. Hoy vamos a hablar sobre qué debes consumir para aumentar la masa muscular cuando estás haciendo actividad física. Para aumentar la masa muscular es importante el consumo de carbohidratos antes del ejercicio. Qué tipo de carbohidratos debes consumir, ejemplo una manzana, puede ser un lácteo. Esto nos ayuda a formar glucosa. Esta glucosa se transforma en glucógeno y ayuda a trabajar mucho mejor el músculo en el caso de un ejercicio de resistencia antes y después del ejercicio de resistencia los carbohidratos. Después del ejercicio es importante también el consumo mayor de carbohidratos que también nos va a ayudar a aumentar esa glucosa que se va a transformar en glucógeno para el músculo. ¿Cuáles son esos alimentos? Puedes consumir, ejemplo, si has hecho un desayuno, dos porciones de panes o dos porciones de tortilla con tu proteína que puede ser pechuga de pavo, puede ser queso, un lácteo que también es importante. No hay que abusar de las proteínas porque puede deshidratarte. Entonces en este caso tiene que ser una alimentación variada, sobre todo para aumentar la masa muscular y la fruta. En el almuerzo igual requieres del consumo de arroz integral o pastas integrales con tu proteína que puede ser pollo, pescado y vegetales ya sean cocidos o crudos. Esto nos va a ayudar a tener un aporte adecuado de glucosa y así ayudar al músculo a trabajarlo mucho mejor. Uno de los errores que se cometen con regularidad cuando se va al gimnasio es que llegan a sus casas y comen de más. Esto se debe porque la persona no comió antes de hacer ejercicio. Es importante que antes de que vayan al gimnasio se coman una porción de carbohidrato para que pueda llegar esa glucosa al músculo en forma de glucógeno y así trabajar mucho mejor. Otro de los errores que también se cometen es el consumo también de proteínas o licuados proteicos y eso hace que la persona llegue a deshidratarse. Existe una carga mayor de proteína o de desechos que produce la proteína en el riñón y esfuerzas mucho más el riñón. Para concluir es muy importante si requieres aumentar tu masa muscular o estás trabajando para aumentar tu masa muscular y con un profesional de la salud que te pueda evaluar, te pueda decir la cantidad de calorías requeridas, la cantidad de proteínas, carbohidratos y lípidos que requieres. Soy Marixa Ríos, nutricionista y dietista de Enagrut, Punta Pacífica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!